Bueno, bueno mi gente, así estamos aquí en Landover, Maryland, miren Ahorita sí que está en lo mejor de la nevada, miren, está muy fuerte Así estamos, no se ve nadie en las calles Todos los vecinos han amanecido encerrados, nadie ha salido a trabajar, vean Así estamos, aquí pasa la calle, aquí Y está cubiertita de nieve Miren cómo está, miren los árboles Miren aquí mi carro cómo está, miren, miren allá la minivan enfrente Ahorita estamos pues al 100% nevando Faltan 3 horas para que siga nevando 100% acá Vamos a ver cómo está allá